Mi nombre es Xiomara Costa Valdés, soy funcionaria de la ANAP Nacional, que atiendo la cooperación. La ANAP desde sus inicios ha estado trabajando el tema de género desde que se constituyó, pero realmente a partir del año 1997 es que se propuso trabajar directamente en las necesidades que había con la mujer líder y la mujer campesina. A partir de este año, con apoyo de OFAN, directamente con OFAN Canadá, fue que comenzamos una primera propuesta de trabajo con la mujer líder, tratando de identificar cuál era la problemática que tenía la mujer y cómo pudiera enfrentar esa situación que existía con la mujer líder en la organización. Entonces, a partir de ese momento, comenzamos entonces un proceso de talleres por regiones del país, donde la intención era conocer cómo era que trabajaba la mujer en el sector y qué es lo que podíamos hacer para apoyar todo el proceso de participación en todos los procesos de liderazgo. Después, posteriormente, se continuó trabajando, pero no es hasta el año 2005, que ya se establece una estrategia de género de la ANAP, donde esa estrategia de género da una visión ya más general de qué es lo que teníamos que hacer con el trabajo de la mujer campesina y de la mujer líder. Entonces, bueno, a partir de ahí es que comenzamos nosotros realmente un trabajo ya bien identificado, todavía con algunas imperfecciones, pero que nos dio las pautas para comenzar a trabajar ya intencionalmente en este tema. Nosotros, bueno, comenzamos esta estrategia de género todavía identificando y tratando de que existiera una concientización en el sector de cómo nosotros teníamos que ir trabajando. Esa concientización, bueno, nos costó un poco, porque estamos en una organización mixta, donde le cuesta muchísimo, sobre todo al sector masculino, pues conocer qué es lo que debe hacer la mujer para lograr tener su espacio dentro de la organización y que se promueva ya el liderazgo directamente reconociendo el papel que tiene la mujer dentro de la organización campesina. Esto nos ha llevado, bueno, mucha capacitación en todos los niveles, comenzando desde el nivel nacional, realmente porque los mismos cuadros a nivel nacional, pues cuando se le hablaba de género, pues no tenían identificado qué es lo que se quería hacer. Realmente pensaban de que lo que se quería era ocupar espacios que tenían los hombres ya ganados y no querían acceder ese espacio a la mujer. Entonces, poco a poco es que se ha ido estableciendo ya un diálogo más intencional y más reconocido de qué es lo que se quiere hacer con la mujer y qué espacio es el que le toca a la mujer dentro de la organización e ir ganando para que sea reconocido todo el esfuerzo que se realiza. Creo que hemos ido ganando en el prestigio que tiene la mujer, en el aporte que realiza la mujer en la organización y, bueno, poco a poco, pues se ha ganado ese espacio que había sido realmente, pudiéramos decir, que ocupado o que no había sido reflejado durante muchos años por la organización y por los cuadros de dirección que tenía la organización. También en todo esto que nos ha, AUFAN y otras organizaciones no gubernamentales con las que trabajamos, también, intencionalmente, nos ha apoyado en todo un proceso de asesoría, de ir reconociendo algunas deficiencias que hemos ido encontrando en todo el proceso de identificación de una estrategia directa y, bueno, eso nos ha permitido, pues poco a poco, ir estableciendo cuáles son los mecanismos y las vías que podemos llegar a cada una de nuestras cooperativas, a cada una de nuestras personas, a cada uno de los campesinos y campesinas para que se promueva este espacio de participación conjunta. Ahí, bueno, nosotros creemos que hemos avanzado bastante en que se reconozca el papel de la mujer campesina, en que podamos trabajar de conjunto el hombre y la mujer en todos los espacios existentes. Hemos logrado que se avance más en la incorporación de la mujer líder en todas las estructuras de la organización. En los últimos años, pues, esto ha ido en incremento. Ya se nota en el número de mujeres que se han incorporado también a nuestras cooperativas, la cual también ha ido incrementando. Todavía no estamos satisfechos, nos queda mucho por realizar. Todavía nos preocupa que algunas de estas mujeres no quieran continuar en la organización porque creemos que todavía nos falta llegar a ellas que reconozcan cuáles son los derechos que tienen por ser socia de la organización. También tenemos que llegar aún más con una mejor estrategia a las esposas e hijas de los propios campesinos y promover un espacio ya más facilitándoles que ellos reconozcan qué es lo que pueden hacer como miembros de la organización directamente.